¡Uh! ¡Parebolito! ¡Uh! ¡Parebolito! Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas tusecas Debajo de esas tusecas qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera por favor Maldés Niña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Maldés Niña salerosa Y decir Que eres linda Y hechicera Que eres linda Y hechicera Como el calor De una rosa Señor Señor Maldés 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 ¡Ese es mariachi! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Yo te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Maldé, ya sale rosa. Besaré tus labios, quisiera, besaré tus labios, quisiera. Maldé, ya sale rosa. Maldé, ya sale rosa. Maldé, ya sale rosa. Linda y hechicera, y que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa. Pasé, si señor. Muchas gracias. Esta va a dedicar para el señor. Esta selección que dice La Malaguela con la voz de Jackie Ordaz allá en Paso, Texas. Gracias.